Un acuerdo entre el Gobierno de Santa Fe y una institución empresaria como la Asociación de Dirigentes de Empresa, con el objetivo de adherir la provincia al Pacto Global de Naciones Unidas, lo cual implica no solamente un compromiso formal, sino también el compromiso de desarrollar políticas activas en conjunto con las organizaciones empresarias y con las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en los 10 objetivos del Pacto Global que abarcan temas que son fundamentales para la empresa pero que son hoy fundamentales para la humanidad en su conjunto, por eso los ha tomado Naciones Unidas, que tienen que ver fundamentalmente con la defensa de los derechos humanos, con la defensa y el cuidado del medio ambiente, con la defensa de los derechos del trabajador y las condiciones del trabajo decente y también con la lucha contra la corrupción. ¡Gracias!